Ustedes dirán... Esta es una historia también barrial y se llama Mediodía Gris. Mediodía Gris, un tema nuevo, estamos preproduciendo el disco nuevo, el segundo disco de Agua Loca. Va, un, dos, tres. Ya amanecía más temprano, mediaba septiembre, el frío que no fue tan frío no se quería ir. La angustia de un hombre en su cara podía observarse. Su vista clavada en la nada acusaba a sufrir. Temprano salió pa' laburo como de costumbre. Solo que ya no había laburo a dónde ir. Nada le dijo a su mujer para no preocuparla más. Antes de salir contempló a sus hijos dormir. No tuvo mejor idea que ir al Copetín a beber y olvidarse. Gastando las últimas guitas no sería feliz, solo juntaba coraje. Cambió el semáforo y yo ya cruzaba la ruta a esperar mi transporte. Mano en bolsillo tenía la última vez que lo oí. Y se fue, errando el camino. Él decía que ya era el destino. La vergüenza de no sentirse, hombre, lo llevó a morir. Ya a unas cuadras escuché unos tiros, patrullero vive desde el colectivo. Y el noticiero habló de mi barrio ese medio día. Lo taparon con unos papeles de esos que vienen en bolsas de cemento. Inexperto ladrón que cazaron justo antes de oír. Y se fue, errando el camino. Él decía que ya era el destino. La vergüenza de no sentirse, hombre, lo llevó a morir. Ya a unas cuadras escuché unos tiros, patrullero vive desde el colectivo. Y el noticiero habló de mi barrio ese medio día gris. 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 Un, dos, tres, un. ¡Bravo, bravo, 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 bravo!